Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos una vez más a Inadi con Vos, acá en los estudios de Urbana TV. Hoy es 16 de septiembre, estamos grabando en este día y por eso queremos dedicarle este programa especialmente a los docentes y estudiantes de todo el país. Pero antes de empezar este programa especial, queremos contarles algunas noticias de las provincias que a continuación les contamos. Ciudad de Buenos Aires, Encuentro con Mujeres Musulmanas. El Inadi realizó un encuentro federal en el Museo Evita con mujeres musulmanas de diferentes instituciones y escuelas de pensamiento islamistas, convocadas por el Instituto Islam para la Paz y nuestro organismo. El encuentro da continuidad al trabajo que se viene desarrollando de manera conjunta, intercambiando acerca de las experiencias discriminatorias que transitan las mujeres musulmanas en nuestro país por motivos de género y religioso, además de conocer la experiencia feminista en el Islam. Mendoza. La Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afro-Argentina visitó la provincia con el objetivo de desplegar en todo el territorio nacional el trabajo de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afro-Argentina, Federico Pita, director de la Comisión, junto con la delegada de Inadi en Mendoza, Consuelo Herrera, presentaron en la Honorable Cámara de Diputados el proyecto de ley que llama a instituir el 15 de junio como el Día de los Afro-Mendocines en conmemoración al Coronel Lorenzo Barcala, quien el 15 de junio de 1815 fue listado en la Segunda Compañía del Cuerpo Cívico de Pardos de Mendoza, a la que se incorporó voluntariamente luego de la asunción de José de San Martín como gobernador intendente de Cuyo. Lincol. Escuelas sin discriminación. La campaña Escuelas sin discriminación llegó al municipio de Lincol, en la provincia de Buenos Aires, donde docentes, directivos y equipos de orientación de todas las escuelas del distrito, tanto de gestión pública como privada, participaron de un espacio de intercambio y formación. La jornada de capacitación se realizó en el Cine Teatro Portapía y contó con la presencia de más de doscientas personas participantes y hoy tenemos un programa muy especial dedicado a la juventud podríamos decir y por eso invitamos al piso a Cristina Gómez. Bienvenida Cristina, buenas tardes. Cristina es nuestra coordinadora de políticas educativas y editoriales y decíamos que es un programa especial que decidimos dedicar de alguna manera a la juventud, pero también a la educación, a la educación como derecho humano, porque en septiembre hay un montón de hitos históricos, sobre todo de la lucha estudiantil, por supuesto en nuestro país la lucha docente, distintos hitos que fueron marcando la ampliación de derechos en el campo de la educación, que como decía dentro del paradigma de los derechos humanos, es un derecho central también en nuestra cultura y en el reconocimiento. Un derecho de derechos. Exactamente, un derecho que como dicen muchas veces abre puertas a otros derechos. Así que bueno, hoy por eso está Cristina y antes de empezar a charlar con vos quería invitar a quienes están del otro lado en todo el país a ver un video que resume un poco un gran trabajo que viene haciendo el programa Escuelas Sin Discriminación. ¿Lo vemos? Lo vemos. Mi nombre es Cristina Gómez, yo soy coordinadora de Políticas Educativas y Producción Editorial, el INADI, coordino la campaña Federal Escuelas Sin Discriminación. La campaña Escuelas Sin Discriminación sigue recorriendo la provincia de Buenos Aires. Hoy vinimos a San Vicente, ayer y hoy vinimos a San Vicente. Barrio Padre Carlos Mujita, la Villa 31. Estamos en la Escuela Normal de Quismes. Exaltación de la Cruz. La campaña Federal Escuelas Sin Discriminación se implementa en el municipio de Florencio Varela. El trabajo que comenzamos a hacer en conjunto con los municipios de Pebojo. Estamos en Tucumán, en Tafí del Valle, en el marco de la campaña Escuelas Sin Discriminación. Estuvimos ayer en la ciudad de San Luis, hoy en Villa Mercedes, pero venimos recorriendo las provincias Santa Fe, San Juan, Salta, Tucumán, Córdoba, Corrientes, Misiones. Con herramientas para trabajar en la prevención sin discriminación ni violencia. Soy Pablo Gutiérrez, soy el delegado del Inadi, en sección Tucumán, presentando y lanzando el programa Escuelas Sin Discriminación. Los objetivos son capacitar a replicadoras y replicadores en todo el país, entregar materiales que están disponibles también para toda la comunidad, varios de estos materiales. Cualquier persona puede entrar a ver los recursos que están a disposición en el micrositio Escuelas Sin Discriminación, si lo googlean. A partir de este espacio de Exaltación de la Cruz, junto a todo el equipo de Escuelas Sin Discriminación, en la campaña federal que está recorriendo el país, todo el territorio, a través de nuestras delegaciones, realmente nos enorgullece. Quiero agradecer la jornada que vivimos en el día de hoy en la ciudad de Pehuajó, acompañada por este maravilloso equipo del Inadi, donde nos brindaron un montón de herramientas y de cosas para visualizar los problemas que nos encontramos a diario en las instituciones, para mejorar la calidad educativa y siempre poder acompañar a nuestros alumnos y a las familias. Estamos muy contentos de poder acceder a este programa del Inadi acá en San Vicente. Lo vamos a implementar ahí en todas nuestras instituciones educativas para poder trabajar y ponerle fin al flagelo de la violencia y la discriminación en nuestra comunidad educativa. Bueno, desde el Inadi hoy día estamos presentando la campaña Escuelas Sin Discriminación. Es una campaña federal que nace desde el Inadi para poder llevar todas aquellas herramientas necesarias, los directivos de escuela, docentes, para que puedan bajar a las aulas para poder detectar los casos de discriminación. Estuve muy contenta, la verdad que tenía muchas expectativas con esta capacitación y fue más de lo que esperaba. Mucha concurrencia y además de eso me pareció que les sirvió muchísimo como herramienta para los docentes para seguir trabajando durante todo el año. Agradecerles a ustedes, al equipo del Inadi por la predisposición, porque la verdad fue excelente el taller y con ganas de seguir trabajando todos juntos. Este trabajo del programa Escuelas Sin Discriminación se inscribe además en nuestra campaña federal Inadi y Ushuaial aquí, acá, donde lo que nos propusimos es llevar las políticas públicas antidiscriminatorias a todo el país y pensarlas de manera federal y situada. Es decir, llegar a cada lugar y poder construir con los actores locales cada una de las agendas de trabajo, ¿no es cierto? Sí, venimos trabajando por todo el país. Estuvimos en la provincia de Santa Fe, San Juan, San Luis, Tucumán, Salta, en la provincia de Buenos Aires, también en distintos municipios. Se está trabajando también en Corrientes, en Chaco, en Misiones. Y como vos decías, como la campaña está pensada de manera federal, si bien hay un equipo donde se producen los contenidos en diálogo con todas las delegaciones que nos venimos reuniendo sistemáticamente desde que esta campaña comenzó, hay desarrollos muy interesantes que son locales, que ahí es lo interesante porque se ven las problemáticas que suceden en cada región, en cada municipio, en cada ciudad, en cada provincia. A lo largo de este recorrido, voy a decir recorrido, aunque no siempre es el mismo equipo, porque como te decía, somos muchos equipos formados a lo largo de todo el país, de las delegaciones INADI. En este recorrido ya se capacitaron más de 5.000 docentes, que es una instancia de charlas de sensibilización y formación a replicadoras y replicadores que a su vez llevan a las escuelas, a sus propias escuelas, a sus comunidades, estos contenidos, estas discusiones sobre los problemas de la discriminación que se dan de diferentes formas en cada lugar. Desde lo que tiene que ver con la discriminación hacia la población migrante, la discriminación hacia el colectivo LGTBIQ+, la discriminación por gordofobia, que es la segunda causa de discriminación en el ámbito educativo, ese es un tema que también se trabaja mucho en el INADI, siempre recomendamos los materiales que se producen desde las áreas de conocimiento del INADI. Y bueno, venimos trabajando en la difusión de todos los contenidos a través de esta campaña. También, últimamente, que todavía está en vigencia y que se pueden inscribir, porque está en la página del micrositio de Escuelas sin Discriminación, la convocatoria de proyectos que se están haciendo en escuelas. Porque como vos decías... Contanos, contanos esa convocatoria que lanzamos hace poquito. Sí, como vos decías, que se enmarca en esta campaña de INADI, Ushuaia, La Quiaca, donde queremos llegar a todos los lugares de nuestro país. Tenemos conocimiento, y porque ya están llegando de distintas provincias, varios proyectos, porque esta convocatoria está abierta ya hace una semana. Proyectos de escuelas que, bueno, realmente son muy conmovedores, que una no se imagina. Proyectos de radios de escuelas, de radios comunitarias, proyectos de arte de murales, proyectos de narración oral con comunidades locales. Todos esos proyectos que se hacen en escuelas, que bueno, que tal vez no conocemos y que es importante que el INADI pueda llegar. Y que, bueno, a través de estos docentes que se están acercando y contando lo que están haciendo, porque es lo que siempre decimos. Nosotros hacemos estas charlas para difundir los contenidos de prevención de prácticas discriminatorias, de pedagogías antidiscriminatorias, que es la propuesta docente. Pero quienes conocen y tienen ese lazo cotidiano y tienen ese vínculo donde pueden acercarse y conocer cuáles son los problemas y garantizar todos los días esos derechos, con el acompañamiento, por supuesto, de los organismos nacionales, son las maestras, los maestros, los docentes, los que están todos los días en el aula. Totalmente. La gente más percibe la discriminación. Para contar un poquito más a quienes están del otro lado, nosotros tenemos datos más estadísticos respecto de la gente que denuncia. Y tenemos un mapa que habla de la percepción de discriminación y la escuela es uno de los principales ámbitos, es el primer ámbito. Y por eso un poco este programa y quería preguntarte cómo recibió entonces la comunidad educativa. Digo, docentes, padres, de alguna manera, si tenemos alguna vuelta también de las escuelas, de los estudiantes, esta política. Sí, bueno, es muy bien recibida esta política, estas charlas. Todo el tiempo nos llegan pedidos para que vayamos a las escuelas de todo el país. Por eso las delegaciones de todo el país son quienes pueden ir escuela por escuela trabajando en este sentido. Y hay un agradecimiento, hay un uso de los materiales constante, consultas constantes. Y como te decía, si bien yo estoy a cargo del programa a nivel nacional, pero no conozco todavía, porque no hemos hecho el informe final de esta campaña, porque se toma de manera regional todas las situaciones y todos los pedidos que van llegando, nos vamos enterando de que se está trabajando un montón en todos los territorios. Y bueno, ya a final de año presentaremos un informe de todo el desarrollo en todo el país. Excelente, bueno, gracias por estar hoy acá. Si quieren saber más sobre el programa, ¿nombraste el micrositio? Sí, si googlean Escuelas sin Discriminación, enseguida les va a aparecer la página y ahí hay contenidos, está el desarrollo de la campaña, recursos para conversar con la familia, audiovisuales, recursos para docentes, todo a mano para toda la comunidad. Bueno, gracias otra vez entonces por estar acá. Y bueno, en el contexto de este programa especial que estamos dedicando a este tema, nos vamos a poner en breve en contacto con Cintia Mónaco, que es nuestra delegada de toda la región de la costa de Buenos Aires. Y en este programa especial que les decía, queremos dedicarle a los docentes y estudiantes de todo el país, nos vamos a contactar con Cintia Mónaco, que es nuestra delegada regional de la provincia de Buenos Aires para Mar del Plata y toda la costa. Bienvenida, Cintia. Gracias, buen día, ¿cómo están? Bueno, queríamos comunicarnos con vos porque sabemos del trabajo que venís desarrollando vos y la delegación en toda la región con respecto a Escuelas sin Discriminación. ¿Querés contarnos un poquito qué es lo que vienen trabajando? Sí, venimos haciendo un trabajo sostenido y bastante extendido en lo territorial. La delegación de INADI con cabecera en Mar del Plata tiene a cargo esta delegación en esta ciudad y también supervisa la actividad de promoción y concientización que hacemos en las subdelegaciones de Necochea y Olavarría, así como en los enlaces de Miramar y Villa Gesell. Así que abarcamos un territorio bastante extendido. En particular, lo que es el programa de Escuelas sin Discriminación. Hemos hecho dos lanzamientos muy masivos, uno en Mar del Plata alrededor de mayo, junto a los sindicatos de SADOC y SUTEBA y las direcciones provinciales de educación de gestión pública y privada. Hemos capacitado más de 100 docentes que participaron de nuestros programas y a partir de ahí se desprendieron otro tipo de acciones, pero voy a contar. Lo mismo sucedió en Necochea alrededor de junio. Capacitamos junto a SADOC, SUTEBA, FED y UDOCBA a más de 150 docentes. Y luego lo que esto disparó no es solamente que los docentes lleven este programa a las aulas, sino que nos han ido llamando de otros colegios secundarios específicamente, para desarrollar distintos talleres de concientización sobre actos discriminatorios y prácticas sociales discriminatorias. Y la verdad que ha sido un fenómeno que se empieza a multiplicar, que al día de hoy seguimos recorriendo todo el territorio de las zonas de estas ciudades que mencioné. Y también algo muy lindo que se viene dando son las ciudades rurales, que nos llaman, que bueno, generalmente llega muy poco a esos lugares. Y bueno, son justamente jóvenes, especialmente con derechos vulnerados, en este sentido de estar tan lejos de los centros urbanos. Y a partir de ahí surgen debates súper interesantes, tienen una visión muy particular de cómo se vive la discriminación y las prácticas sociales discriminatorias. Así que venimos haciendo un trabajo muy lindo en ese sentido. Qué buen trabajo, qué importante. Siempre decimos, bueno, llegamos a los docentes y a través de ellos a las niñas, a las jóvenes, y trabajamos justamente con ellas herramientas para abordar situaciones discriminatorias. Pero bueno, este otro trabajo de prevención que hace, por un lado, la identificación de los propios jóvenes acerca de prácticas que seguramente verás en los lugares donde vas, que fueron naturalizadas muchos años y que empieza a despertar de alguna manera esa conciencia y esa conciencia organiza y esa conciencia transforma, ¿no es cierto? Sí, la verdad que hemos construido una red que se sostiene en el tiempo porque nos siguen llamando de colegios para seguir charlando de estas cuestiones y fundamentalmente porque es un dato de la realidad que la vuelta a la presencialidad después de la pandemia llegó a la presencia de las aulas con una situación de cuestiones de violencia que antes existían pero llegaron como potenciadas. Y realmente, los docentes en general, por lo que nos dicen, sienten que carecen de herramientas específicas para abordar estas cuestiones, en particular lo que es el aposo escolar, que tiene una vinculación directa con todos los fenómenos discriminatorios porque nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas no viven en un tupper, sino que reciben y reproducen todo lo que ven en los medios de comunicación, en las redes sociales, incluso en sus familias, donde algunos ámbitos también son violentos y eso a veces se reproduce en la escuela, donde los docentes no solamente tienen una tarea pedagógica, una tarea preventiva de tener que detectar y trabajar sobre otro tipo de violencias que suceden, sino también en los propios vínculos entre jóvenes que manifiestan estas realidades de la sociedad. Y realmente uno entiende que cuando se establecen canales de diálogo, no solamente entre jóvenes, sino con sus familias y los establecimientos, muchas cuestiones que vienen tapujadas, ¿no es cierto?, porque no se ponen en discusión, no se problematizan, terminan siendo problemas muy graves, cuando con este tipo de programas y poner en palabras los sentires que circulan, ¿no es cierto?, en las aulas también, porque no solamente se habla de matemática e historia en esos lugares, esos lugares donde las emociones siempre están a un fuerte piel, y más en nuestros jóvenes que están experimentando un montón de cuestiones que tienen que ver con la edad. Bueno, es importante también tener un espacio e instituciones que acompañemos para problematizar y tener un espíritu crítico al respecto. Bueno, y a través de ellos seguramente va circulando, ¿no? Llega también a las casas, a las familias, y bueno, y así como siempre decimos entre todes y colectivamente vamos construyendo otros sentidos, y no hay otra forma, digamos, ¿no?, en democracia de poder saldar esas deudas y poder reparar tanta desigualdad, que no sea construyendo buenas prácticas y apuntando a la igualdad, ¿no?, a la igualdad de derechos. Bueno, gracias por ese trabajo enorme que vienen haciendo, y bueno, para todos quienes del otro lado nos están mirando y son de la zona, decinos cómo se pueden comunicar con la delegación de Mar del Plata. Bueno, en Mar del Plata tenemos la oficina en la calle Belgrano 2740, y el mail es mardeplata.inadi.org.ar, en Necochea funcionamos dentro de lo que es la Biblioteca Popular, que es en la calle 54 y 61, el mail también es necochea.inadi.org.ar, lo mismo para las otras enlaces que funcionan en los edificios municipales, y los mails son la localidad y arroba.inadi.gov.ar, y por supuesto, como todo el país, a través del 168 se puede dar distintos tipos de asistencia. Bueno, gracias una vez más, te despedimos y nos estamos viendo seguramente en algún otro programa. Gracias, hasta luego, chau chau. Bueno, pasó Cintia Mónaco, delegada regional de la provincia de Buenos Aires, para Mar del Plata y toda la zona de la costa atlántica, y ustedes quédense unos minutos más del otro lado, que ahora viene un nuevo diálogo sin etiquetas en el marco de este programa especial, dedicado al mes de septiembre a los estudiantes y a los docentes, va a estar Cristina Gómez, coordinadora de Políticas Educativas y Editoriales de nuestro instituto, dialogando con el especialista en educación, José Tanat. Vivir libremente en igualdad es un derecho que nadie puede quitarte. Si sufriste una situación de discriminación, podés hacer algo para que no vuelva a pasar. La línea 168 es un servicio gratuito del INADI que brinda atención, contención y asesoramiento a personas víctimas de discriminación. Podés llamar todos los días del año entre las 9 y las 19 horas. Van a registrar tu denuncia, acompañarte y asesorarte para hacer valer tus derechos. No te quedes callada. La discriminación no va más. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos en una nueva edición de Diálogos sin Etiquetas. Mi nombre es Cristina Gómez, yo soy coordinadora de Políticas Educativas y Producción Editorial del INADI. Y hoy nos acompaña José Tanat, un amigo más conocido como Pepe. Pepe es psicólogo, doctor en educación. Hoy estamos en un programa especial por educación. Bueno, y entre estas presentaciones también nos gusta presentar a Pepe como una persona inquieta. inquieto pero sereno y vino a conversar con nosotros. La idea era poder conversar sobre educación. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, antes de todo, muchas gracias Cristina por la invitación. Y es interesante estar en el suelo, ¿no? De un ámbito de defensa, de derechos, de inclusión, de generación de vida. Nosotras estamos muy contentos de que estés hoy acá porque sabemos que hay muchas cosas de tu trabajo, de tu experiencia en educación, de los proyectos que llevas adelante. Y entre ellos hay uno muy interesante. Hoy lo invitamos a Pepe porque, bueno, es un pensador de la educación con arraigo acá en nuestra tierra, que en sus trabajos incluye a nuestros pensadores latinoamericanos y que estás trabajando en una propuesta que se llama Pensar en Movimiento. Es una plataforma que está en la web, que es de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es en diálogo con pensadores contemporáneos de distintas disciplinas, que tienen formatos también de historieta para trabajar los núcleos prioritarios de las ciencias sociales, en el aula o en los movimientos sociales. Y es como en todo en la vida, parece siempre que la casilla del vecino es la más hermosa, el jardín de al lado es el más hermoso y no valoramos lo propio, lo nuestro, lo que nos corresponde como condición de vida. Y siempre antes de mirar al otro nos damos cuenta de qué es lo que repetimos o lo que enunciamos para poder crear. Mi amigo Julio Arrieta de Villa 21 decía, siempre cuando a la noche uno camina las estrellas son todas iguales. Y me parece que ahí es parte de encontrar la poesía en la vida. Y la educación es una de esas posibilidades, no de reiteración, sino de creación. ¿Y cómo se arma esta propuesta de Pensar en Movimiento? ¿Hay participación de docentes? ¿Hay propuestas concretas que se llevan al aula? ¿Ustedes tienen conocimiento a partir de la plataforma de cómo se pusieron en la práctica estos conceptos? Sí, se utiliza mucho y también tenemos un curso para docentes que se va multiplicando en todo el país. Y lo que nos va llegando tiene que ver cómo lo aplican a lo cotidiano. Pensar no es otra cosa que una cautela, una precaución. Es ante todo una distancia óptima para poder definir un rumbo y no que el rumbo lo define al otro. Por eso la educación, como uno de los instrumentos en esta guerra civilizatoria, nos permite recrear, constituir. Y lo que nos dimos cuenta es que siempre son los pensadores que están afuera, que están en Europa, que es parte de otro imperio. Y lo nuestro, ¿dónde están? ¿Qué pasa con lo más próximo en lo próximo? Rodolfo Cush en Argentina, Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, José Santo en Chile, Yamandú Acosta en Uruguay, Milton Santo en Brasil, Rita Segato en Argentina. ¿Qué hay de ellos que no conocemos? Pero también lo que nos dimos cuenta es que no hay muchos materiales didácticos para trabajar. Por eso está la propuesta del recurso, una revista, una publicación que se descarga de esa plataforma y está en formato de historietas para trabajar. En Brasil tomaron y avanzaron un paso más. Hicieron sobre Leila González, Anísio Teseira y Pablo Freire. Digo, nosotros simplemente germinamos una semilla, pero la semilla tiene que ver con trabajar lo nuestro, lo más próximo, y desde ese lugar mirar el sol. Me entusiasma y además, bueno, por supuesto a quienes trabajamos en educación nos sensibiliza a esta propuesta y que además está totalmente relacionada con los trabajos que hacemos desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo, porque tiene que ver también con todo lo que fue invisibilizado, que es nuestro y que es un gran aporte, sobre todo para la educación. Lo que estabas contando me hace pensar en que, bueno, vos escribiste varios libros, además compilaste varios autores también, y en el último libro, La Educación Negada, bueno, hablás de este tema, ¿no? ¿De qué hablas cuando hablas de La Educación Negada? Nadie se escapa de su sombra, pero la formación que tenemos en el sistema educativo tramita mucho el imperio, su modelo económico, cultural y político, y una única manera de ser en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que se niega? ¿Qué es lo que la educación deja parte? ¿Qué es lo que no quiere darse cuenta? Los que están adentro del sistema educativo tienen nombre, ¿no? Se lo designan. Son alumnos, son docentes, son trabajadores de educación. Los que están afuera, ¿qué nombre tienen? Ni siquiera tienen nombre. Y eso que no es útil, que no toma valor, es lo que cotidianamente habita. ¿Qué es lo que habita el vínculo entre la sabiduría práctica de la vida y el conocimiento universal? El docente tiene el currículum para ponerlo en práctica, pero tiene ahí, en ese orden del encuentro grupal, sabidurías situadas, emotivas, intuitivas, arraigos mitológicos para tramitar la vida. Y la propuesta fue descubrir, indagar, establecer, que en toda afirmación, como si uno estuviese hablando de una mano, uno simplemente habla de la palma, pero se olvida de que la palma se constituye a través del reverso de la mano. Entonces, en la afirmación siempre se conlleva la negación. Y en eso, todo lo que es visible en el sistema educativo, es visible porque trata de ocultar, trata de no visualizar, trata de no tomar en cuenta, pero esa sabiduría tan práctica siempre aparece. No es como dicen los franceses, el conocimiento es universal, es abstracto o está en cualquier parte. La sabiduría es práctica, concreta, específica, emotiva, y en un lugar, en un suelo, y es netamente simbólica. Es el símbolo lo que permite cambiar la historia, no es el concepto. Nos invitan a solamente repetir conceptos, el árbol, la casa, el mueble, pero en un símbolo uno se juega mucho más allá porque va todo lo afectivo y el arraigo en un paisaje. Somos netamente un rasgo en el paisaje, no somos otra cosa. Bien, vos recién cuando hablabas incluiste el concepto del currículum. Bien, siempre hablamos, las personas que estamos en educación, de cuál es el currículum de lo que está visible, de lo que enseñamos, y cuál es el currículum oculto. Eso que viene implícito y que muchas veces es esa enseñanza y ese aprendizaje que no se dice, pero que está presente ahí, pero que no es de esto que vos estás hablando, que aparece, esta sabiduría que aparece, que está ahí. ¿Cómo podría relacionarse ese conocimiento, eso que es nuestro, esos valores, para que formen parte del currículum? Quizás en la forma de enseñar o de aprender. Dicen que enseñar es más difícil que aprender porque es dejar aprender al otro. Y tiene que ver con la convivencia. Nosotros enunciamos la vida desde un lugar y describimos las cosas que nos rodean. Pero si somos parte de las cosas que nos rodean, vamos a establecer que somos una relación, somos complementarios y correspondientes con el otro. Si nos separamos, simplemente cuando vemos una montaña, ¿vemos la montaña o no vemos la montaña? Pero hay muchos pueblos ancestrales que la montaña es una relación, la montaña es un apu, es un abuelo. Digo, la diferencia entre lo oculto y lo negado es establecer la relación, el vínculo fuerte que hay. No es esto o aquello, no es un tema binario. Nuestra forma de pensar es netamente binario. Es esto o aquello. Cuando nos damos cuenta que en realidad en América hicimos algo distinto. Hicimos la dualidad. La dualidad es la complementación. Es la posibilidad de una convivencia en un territorio simbólico compartido que es netamente la cultura. Bien, un montón de conceptos que nada, me dejan pensando un montón de cosas, como decimos muchas veces, nos deja picando y después en algún momento aparece la idea. Y preguntarte, en relación a todo esto que estás contando, porque uno de los temas que nos preocupan y que se trabaja mucho en el Instituto es la problemática del racismo estructural. De hecho, en el Instituto tenemos la Comisión por el Reconocimiento de la Comunidad Afro-Argentina. Y en base a tu trabajo y por lo que vengo leyendo de tu trabajo, quería preguntarte qué relación estableces entre el problema del racismo estructural, las relaciones de dominación y la educación. Porque finalmente de eso se trata, como repensar en nuestra tierra la problematización de la educación. Primero pido disculpas porque yo soy de una caverna que es una caverna científica que supuestamente dice cosas ciertas. Dice apenas una aproximación que constantemente cambia. Hasta la ciencia es una forma de creer. Pero también es cierto que la humanidad, la especie, en algún momento pudo haber sido otra cosa. Pero en ese recorrido histórico lo único que hizo fue un proceso de dominación donde el lazo entre uno y otro se genera a través de una certeza de un amo y el reconocimiento del esclavo. Y eso se va generando de manera distinta. En lo práctico, lamentablemente, ese proceso de dominación es netamente violento. Es cruel. Y por más que nos quieran convencer del patio de los objetos, la mercantilización de la vida, las grandes tecnologías de que estamos bien, no estamos bien. La convivencia cotidiana es aceptar millones de cosas que evidentemente si la tuviésemos que asumir no la aceptaríamos. Cambiaríamos eso. Pero la educación es esa posibilidad de aumentar la expectativa y acrecentar las esperanzas. Aquella caverna que yo provengo supuestamente dice cosas. Pero en lo concreto, nuestro rospaje, nuestro lenguaje está lleno de cosas que vienen de lo ancestral y no nos damos cuenta que ahí no es una utopía. Es algo de lo que nosotros ya podemos empezar a rescatar. Cuando decimos el estadio de una cancha, la cancha es una palabra quechua. La cancha es un lugar sagrado. La cancha se divide en dos tramos. La complementariedad y la posibilidad de convivir se da en ese terreno. Y no es un tema de ganar o perder. Es un tema de un encuentro diferencial en ese espacio. Digo, si tuviésemos la posibilidad de darnos cuenta de todas las palabras que decimos, nosotros decimos occidente, somos modernos, occidente significa oxiso-muerte, occidente conlleva en su palabra su destino, dijo un filósofo. Y si estamos atentos a tener la posibilidad de enunciarnos en un lugar, como hizo Martín Fierro, soy gaucho y entiéndalo como mi lengua lo explica, desde un lugar, una vez que tomemos la emancipación de enunciarnos, vamos a poder descolonizarnos. Mientras tanto, lo único que hacemos es repetir lo dado. Pepe, muchas cosas para conversar. Me parece que amerita un nuevo encuentro, alguna otra vez. Pero bueno, queremos agradecerte. Me quedo con un montón de cosas para... ¿Querías decir algo? No, que estuvo linda la charla. Y bueno, queremos agradecerte por haber venido y nos despedimos. Hasta un próximo Diálogo sin etiquetas. Muchas gracias por haber estado en este programa especial de educación. Muchas gracias. Llegamos nuevamente al final de este programa y queremos dejarte otra vez nuestras formas y nuestras vías de comunicación. Recordá que a través de las redes sociales del 168 podés comunicarte con el INADI todos los días de la semana, los fines de semana, los feriados. Estamos para acompañarte, estamos para asesorarte y contamos con vos para seguir construyendo una sociedad libre de prejuicios, libre de violencias y con derechos para todos, todas y todes. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!